Miren estos zapatos, que cool, wow, como él puede correr con eso, dios mío señor, usted es un atleta, yo quedo cansada nada más de verlo Oh por dios, hasta abajo, yo ya habría perdido mis tobillos, ya yo tendría que estar con unos yesos puestos en la clínica Y limpiando, pero que atleta, eso sí que es tener músculo en la pierna, amén Hola, así que hoy, amorcitos, hoy os voy a mostrar los mejores trends de TikTok Cuando descubres que en realidad eres una sad girl, ay dios mío, ¿y eso qué es? Quiero descubrir qué es, mi amor, para ver Se te ve increíble ese maquillaje, uy yo quiero probarlo también, me encanta cómo le quedó Cuando dices que tienes infacciones que son malas, pero tienes buena armonía facial, ¿qué es esto de la armonía facial? Vengan, explíqueme, en verdad es preciosa, wow, yo siento que eso de la armonía facial como que no lo entiendo ¿Por qué está en tendencia este filtro? A ver qué filtro, necesito saber Espérense, ¿qué? Esa es otra persona, yo como que ¿qué pasó aquí? Yo triste porque este outfit hubiese sido considerado coquet en el 2022, pero no en el 2024 Dios mío, aquí está difícil mantenerse con las tendencias ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un outfit coquet? ¿Sí o no? Coméntenme Se los voy a preguntar por Whatsapp, es que no sé, yo estoy de coquet, es más como un vestido ¿O qué dicen ustedes? Se los voy a preguntar en Whatsapp para que ustedes me escriban Y ya saben, amorcito, si no me tienen en Whatsapp, hagan clic allá abajito para que me agreguen en Whatsapp Y nos podamos escribir por ahí Viendo que está muerto está mi pelo, oh Dios mío, yo Todas las putas muertas, ay no, 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 yo no quiero ver eso con mi pelo, ¿saben qué? No, 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 porque mi pelo está así, ya, que no puede más A ver, esta tendencia de ponerte outfit que no sea bonito, ay Dios, así tienes que salir Me gusta, pero si todos salen así como desarreglados, está bonito, es como que, no sé, se la pasan juntos Me gustó, ay Dios, así van a divertirse, se pueden reír, me están dando buenas ideas, quiero salir así también Oh Dios mío, que es este outfit, amé Si el globo toca el suelo empieza la clase, no, esta gente va a estar activa Esta gente no va a permitir que el globo toque el suelo Miren esa gente lanzando ese globo, ay Dios mío, ay Dios mío No, esa la está dando todo, ella la está dando toda, vámonos Ella dijo, no voy a permitir que empiece la clase Pero esto, ellos como que en verdad, siento que podrían ser más energéticos Entonces están como, ay ok, está bien Yo ya estaría ahí como que este globo lo voy a pegar en el techo, vámonos El globo va a vivir arriba Señores, vamos con más energía Es que le falta, le falta como altitud Vámonos, actívense Ay Dios mío, lo mandaron para el lado Esta pobre ha tenido que hacerlo todas las veces Ajá, aquí, aquí, ajá, de pie, de pie ¿Será que ellos sí quieren que empiece la clase? Ellos dijeron, bueno, aquí estoy muy ocupado con el globo Yo quería ir a sentarme a ver el video nuevo de Mariale Ay Dios mío, casi toca el suelo, oh no Vamos, 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 vamos Él se lo lanzó hacia abajo Señor, él literalmente lo lanzó hacia abajo ¿Pero qué es esto? Yo no entendí Uy, miren, ella dijo, aquí me voy a hacer mis brazos y mi pelo al mismo tiempo Haciendo ejercicio Uh, 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 vámonos Eso es demasiado, Dios mío ¿Ustedes se animarían a hacer eso? Yo siento que no, que no puedo Como que ya, ya es demasiado estar peinándose uno de verdad hace ejercicio en los brazos Para aparte ponerse una pesa No, 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 no Según la teoría, todas tenemos cara de hada, sirena, bruja o vampiro Uh, yo creo que no hay duda Yo creo que sí, vampireza Me encantó ¿Ustedes de qué creen que tengo cara yo, amorcito? Yo de hecho le subí a mi TikTok mariales española esta tendencia Así que vayan para allá y comentenme de qué es mi carajo Porque necesito saber, tengo curiosidad Yo siento que después de que yo también se ha vampiro Viendo de qué generación son estas personas según sus medias Esta dijo Millennial Esta como que no se sabe Como que o está alta o o está baja Este, señor, no sé, no sé A 100% Millennial, ajá Medias bajas, Millennial Esto también, puro Millennial en esta oficina Otra vez aquí, Millennial Ah, aquí por fin una jensi, una señora que tiene las medias así, pacho Aquí lavándonos ese pelo Pero mi amor, qué maravilla Ay, wow, esta técnica está excelente Ese pelo nunca ha quedado tan limpio Dios mío Pero miren cómo saca el shampoo Wow Miren esta chica, ese outfit Wow Ella dijo, con ese outfit yo la voy a dar toda con mi baile Siento que este es el tipo de baile que yo podría hacer Cuando entendiste que ya te vas Hasta aquí llegaste Tienes que ir cruzando tus vías Es como profundo, así como, Dios mío Es como que ponte fecha, mi amor Mi factor sorpresa es partir manzana con las manos ¿Qué? Pero miren a ella, la chica más fuerte Portachona Ella agarró la manzana y dijo Pues yo la parto con la mano sin problema Yo soy demasiado fuerte Wow Amo Girls, denme tips para que no me vea maquillaje sucio Please Uno quiere tener es el maquillaje clean girl Como la Hailey Bieber Oh, me encanta Si necesitas esos tips Ya tú sabes, amorcito Que tenemos demasiados videos con trucos de belleza Que les voy a dejar un link para que les vayan a mirar Veo a mi hermana y me da un coraje ¿Por qué? Ay, Dios mío Es como que, hermana ¿Qué te hiciste en ese pelo? ¿Qué pasó aquí? Wow Este tren del agua lo amo Oh, les queda súper cool las transiciones Ella dijo Yo también lo voy a hacer El tren del agua Uh, es como que No sé, yo siento que es demasiado difícil Que te quede perfecto Porque tienes básicamente una sola oportunidad de hacerlo Ah, mira lo que va a hacer ella Para no estar mojada toda la casa Ok Oh Ok, y ahora después se va a maquillar Oh Esta es la parte difícil Y aparte es un maquillaje azul Siento que el maquillaje azul es como difícil de hacer No es lo común, ¿saben? Hasta la base, el contorno Uy, el maquillaje azul Me encanta como le quedó ese maquillaje Hasta el pupilente se puso Tiene que hacer la transición final Oh, no Esto está muy difícil Oh, esperen ¿Sí lo puedo hacer más de una vez? Yo pensaba que seguramente se podía hacer una vez Oh Supongo que si te secas bien el rostro Puedes intentar hacerlo más de una Ay, Dios mío ¿Pero qué pasó aquí? De verdad parece tristeza Oh, por Dios Ansiedad Ansiedad aquí estás tú Estos outfits quedaron muy bien Oh, pero miren aquí Ajá Ay, qué romántico Todo esto para la boda Dios mío ¿Y esto? Ah, yo dije ¿Y esto también se va a ganar el beso? Pues se lo pueden dar Pero si tal vez no estamos juntos Siento que los más románticos han sido Ay, miren los años también tan románticos Wow Pero este es el tío ¿De dónde sale tanta gente? ¿Esto es una boda? Porque como tienen tantos invitados, mi amor Esa es la verdadera pregunta Wow Esto requiere demasiada coordinación Yo siento que yo terminaría dándole un beso A alguien que no le tenía que dar beso Yo así como confundida Yo ni entendí Ay, pues se conectaron los bolsos Esto me encanta Ay, qué adorable Amiga Esto es lo que necesitamos Siempre juntas Para las besties Cuando tu novio se acaba de cortar el pelo Y pasas el teléfono Para saber la opinión del grupo Eh, ya es como que Ok, aquí estoy analizando A ver qué opina de este corte de pelo Ese corte de pelo Entre todos vamos a decidir Si está aprobado O no está aprobado Uh, miren Esta tendencia viral Para hacer esto de palomitas Ok, le vas a poner Malvaviscos Uh Ay, qué delicia Vamos a ver como pastel Y después las palomitas Oh, wow Siento que puede que sean un poquito muy dulces ¿A ustedes les gustan las cosas así? Muy, muy dulces O como que más o menos también Como un poquito saladas Comentenme Miren este producto Es un lápiz para hacer el contorno Es de la marca de la Victoria Beckham Dios mío Pero qué inteligente Ella dijo Ya listo Me puedo hacer el contorno En cualquier momento En el carro O lo que sea Wow Ay, también rubor No puede faltar Ustedes saben Ay, me encanta el rubor Amorcito Wow, amiga Que ya está demasiado viva Las cejas no hacen tanta diferencia Y así como que Pues mira Yo te lo voy a demostrar Amiga Mira estas cejas Y compararlas con estas cejas Es como que siento que hasta Se puso como más joven Wow Espérenme ¿Por qué tengo cara de iPhone? La cara de iPhone Es cara de gente Como que con el rostro moderno Ustedes que dicen Gente como que Es de la era actual No gente que podía Encontrártela en el pasado Sino gente que vive Ascuro En una época que existe el iPhone Ustedes que dicen Esos rostros ¿Tienes cara de iPhone O no tienen cara de iPhone? La tendencia del baile Y esta chica con los pantalones azules Dijo como que Mira, yo sí que sé bailar Wow Mover ese cuerpo Mi amor Che cuerpazo Ay, miren esta chica Que hermosa Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo haces eso? Oh, por Dios Esto hay que mandarlo A nuestros videos De personas con cuerpos extraños Que amorcito Si están suscritos al canal Estoy segura que han visto Esos videos Pero si no los han visto Los voy a dejar un list Para que los vaya a combinar Enviar invitaciones de boda A todos los millonarios Que encuentren su dirección Lo más probable Es que sus asistentes Se limiten a enviarte regalos Sin saber quién eres Vámonos ¿Qué millonarios conocemos? Se sabe la dirección de alguien Consejo del día Cortarte el cabello Como señor ochentero A ver ¿Cómo queda eso? Ay, miren Con muchas capas Amo El oala se llama así Porque al tomarlo Pareces un koala ¿En serio? De verdad parece un koala Oh, qué lindo Esos son unos tuermos Para tomar agua Que sinceramente Son increíbles Lo amo Madurar es aceptar Que los crop tops Ya pasaron de moda Ay, yo creo que yo soy Inmadura Auxilio A mis 29 Voy a estar casada Y con hijos Yo con 29 Disfrazándome De uva La generación sin hijos ¿Qué podemos decir? ¿Y tus pirulais De qué los disfrazaste? Esa es la verdadera pregunta Cuando cambias canvas Cada cinco minutos Con tu novio Pero ninguno Posee habilidades artísticas Yo no podría hacer Esta tendencia Yo sería como que Eh, no sé qué dibujar La verdad Estoy fracasando A ver cómo vamos Aquí en el dibujo Oh, pero se está quedando Bastante bien Está bonito Miren el arte Siento que quedó Súper lindo Por favor Explíqueme lo de la racha Y bueno amorcitos Ya saben La racha es cuando envían mensajes Por tres días consecutivos Así que necesito Que empiecen sus rachas Mandando videos de Mariale Porque ustedes saben Que quiero videos nuevos Todos los días Día cuatro Intentando comprar El divisor amarillo A ver si pasa Y dice No señor El divisor no está a la venta Oh no ¿Qué trabajo tendría Según mi cara? Oh por Dios ¿Qué? ¿Pero qué se pasa? Es tiktok Tiktok Andas aquí quemando gente ¿Qué es esto? Uh, pero ¿qué es esto? Esta bebida se ve súper buena Como que tiene chocolate En el borde Y le dejas Que se vaya derritiendo Wow Esto es un invento de genio Me encanta Pero si ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos Un beso Chao